La estadounidense Vodgan Martin fue elegida como la próxima secretaria general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Se trata de una agencia de la ONU dedicada a establecer las normas sobre la gestión y el uso de las nuevas tecnologías. Contra Vodgan Martin, Rusia presentó a Rashid Ismailov, exviceministro de Telecomunicaciones y exdirectivo de las filiales rusas de varias grandes compañías telefónicas. La candidata de Estados Unidos fue elegida en una conferencia de la UIT en Bucarest, en la que recibió los votos de 139 países miembros de los 172 que se encontraban presentes. El candidato ruso recibió solo 25 votos. Esto pone de relieve que más que la elección de un alto funcionario internacional, fue un reflejo de las tensiones geopolíticas acentuadas por la guerra en Ucrania. Poco conocida fuera de la esfera de la diplomacia pública, la Unión Internacional de Telecomunicaciones cumple tareas esenciales para el funcionamiento de la economía moderna. Dentro de su misión se encuentra establecer las reglas de las comunicaciones electrónicas, así como la gestión del espectro de radiofrecuencias y de las órbitas satelitales.